Bienvenidos a todos ustedes, este es Global IT Tecnología para Todos, Miquel Aza, que estamos estrenando horario y día. Exactamente, muy emocionados, ¿no? Oye, y emocionado yo porque para arrancar el programa hoy nos acompaña Enrique Yerode Jaro, quien es el presidente y director general de una de las empresas emblemáticas en el mundo de la fotografía, hoy de la impresión. Sí, claro, desde que comenzamos, ¿no? Que así, exactamente, ellos están cumpliendo ya muchos, muchos años, 60 años, si no mal recuerdo, ahorita nos dirá Enrique, si no me equivoqué, pero pues con nuevas novedades, valga la redundancia. Un cambio de nombre. Un cambio de nombre y sobre todo, pues bueno, nuevas tecnologías en el tema de impresión. Enrique, me da mucho gusto que estés aquí con nosotros y sobre todo, pues bueno, estrenando el programa de este día. Un gusto estar con ustedes, me encanta poder platicar de todos los cambios que estamos teniendo en la compañía, es una de las compañías más innovadoras del mundo y con esto, pues no nos podemos quedar tranquilos, ¿no? Tenemos que estar con cambios todos los días. Oye, ¿me equivoqué en la fecha? ¿60 años? 60 años en México. En México. FUJI Corporation empezó en 1932, si no me equivoco, estamos ya casi por cumplir los 100 años, ¿no? Así es, y pues bueno, novedades importantes en el mundo de la impresión, porque, pues bueno, recordamos al viejo FUJI por el tema de las fotografías, yo me acuerdo cuando íbamos a comprar los rollos de película, y hoy en día, pues ven una empresa que ha sabido evolucionar muy bien a lo largo del tiempo, irse adaptando a las nuevas necesidades, pues tanto de los usuarios finales como de las empresas, y de ahí vienen todos estos cambios, Enrique. Sí, claro que sí, este, al consumidor llegamos principalmente con nuestros productos fotográficos, y pues es por lo que nos conocen. Claro. Sin embargo, FUJI tiene todo un portafolio de líneas industriales, alianzas con otras compañías, que bueno, pues este, convivimos con tecnologías de FUJI todos los días de nuestras vidas, ¿no? Así es. Enrique, ahora se llaman FUJI Film Business Innovation, ¿verdad? Bueno, hubo una reestructura muy interesante, FUJI Film sigue siendo FUJI Film, este, tenemos una compañía matriz que es FUJI Film Holdings, y este cambio de FUJI Film Business Innovation viene de una relación que tenemos con otra empresa muy reconocida de impresoras, que bueno, pues la alianza empezó desde que, desde que empezó esta industria, ¿no? Estamos hablando de la década de los 60's, cuando empezaban las copias fotostáticas, las primeras máquinas que podían imprimir ya en papel bond, y desde entonces, pues FUJI Film ha estado en este negocio. Ahora, esa compañía tenía el nombre de FUJI Xerox, y recientemente, con algunos cambios en este Joint Venture que teníamos, se convierte en FUJI Film Business Innovation. Y esto lo interesante es que nos permite seguir innovando con nuestros productos, pero ya comercializarlos de forma directa con marca FUJI Film en todos los territorios. Entonces, estamos muy orgullosos que en México somos el primer país del hemisferio occidental, fuera de la región de Asia-Pacífico, que FUJI Film ya lleva muchos años trabajando, en donde estamos lanzando esta línea. Entonces, pues nos sentimos orgullosos que sea México, ¿no? Oye, Enrique, ¿qué ha cambiado a lo largo de los últimos años en los temas de impresión? Porque por ahí algunos pensamos que el tema de imprimir en hojas, pues ya no era sustentable, ya no era, pues inclusive recomendable para las empresas por los gastos que podía generar. Pero, ¿qué ha cambiado? La pandemia hizo varios cambios en el tema empresarial, y yo creo que la impresión está de vuelta. Definitivamente, este, ha habido muchos cambios, y el uso de la impresión ha tenido que adaptarse a las tendencias actuales, ¿no? Efectivamente, con la pandemia, pues este tema del home office y todo esto tuvo cosas muy buenas. Sin embargo, pues el manejo de documentos, papeles, era más complicado y ha bajado el volumen de impresión en oficinas, ¿no? Sin embargo, pues es algo que sigue siendo una necesidad, se sigue imprimiendo, y esta impresión digital se está moviendo a segmentos diferentes. Entonces, las máquinas grandes, por ejemplo, están sustituyendo al office tradicional, estamos, este, y más que una sustitución, estamos complementando el portafolio de productos que tenemos, ¿no? Entonces, las oportunidades de impresión siguen siendo enormes, a fin de cuentas, pues cualquier producto que compramos, tiene empaques, tiene, a fin de cuentas, somos un ser que vivimos de la vista, y la parte de la impresión, pues no se va a desaparecer en ningún momento, ¿no? Y como tal, ya no solo es el hardware, ¿no, Enrique? Sino también vienen las soluciones en conjunto con estas impresoras. Sí, definitivamente, este, el control de los documentos, la información confidencial que se imprime. Entonces, por ejemplo, desde nuestras impresoras más chiquitas para oficina, impresoras muy pequeñas, a lo mejor para un grupo de cuatro o cinco personas que estén trabajando, antes, pues tú lo mandabas en la red y había que correr a recorrer tus documentos. Hoy en día hay soluciones bien interesantes de software, entonces tú puedes, por ejemplo, mandar todos tus documentos y nada más al poner tu teléfono con el MFC o con algunas de las tecnologías que tenemos con las tarjetas de acceso a las oficinas, con esto liberas tus spools de impresión. Entonces, obviamente, esta parte de software ha cambiado mucho, y lo hemos visto en muchas industrias, ¿no? Aquí un ejemplo, la parte médica, pues lo mismo, ¿no? La parte de almacenamiento de imágenes, los estudios, pues es ahora casi tan importante como la parte de la toma y del diagnóstico. Y la seguridad definitivamente, ¿no? Claro, que justo uno de los temas que te iba a preguntar era ese. Temas de ciberseguridad, por ejemplo, en el uso de las fotocopiadoras. A lo largo del tiempo empezamos a escuchar que también se convertían en vectores de ataque, ¿no? De pronto alguien conectaba su teléfono a una impresora que estaba conectada en la red de la empresa y pues bueno, ya empezaba ahí el contagiadero de virus o todos estos códigos maliciosos hoy en día. ¿Cómo están protegiendo todo este tema desde Fuji? Bueno, cualquier cosa que conectes a una red corporativa tiene que tener su seguridad. Entonces, en este sentido, todas las impresoras que estamos comercializando tienen varias capas de seguridad y como te comentaba, desde esta parte de poder liberar tus órdenes con tecnologías más avanzadas, puedes controlar a tus usuarios, qué usuarios pueden hacer uso de qué sistemas. Ahora, pues es tan sencillo para imprimir que puedes imprimir desde tu celular, una tableta, lo que lleves. Entonces, pues es muy importante también este control de permisos, tanto por la perspectiva que comentas de ciberseguridad, como también una perspectiva del control de insumos que tienen las compañías. Claro, por supuesto. Entonces, esto nos da toda la flexibilidad que se necesita para este tipo de equipos. Y algo bien interesante de lo que tenemos en nuestro portafolio es que, a diferencia de la mayoría de las marcas que se enfocan en un nicho, pues aquí nosotros tenemos un portafolio súper amplio que empieza desde las impresoras más pequeñitas para un grupo de trabajo chico en oficina. No estamos tan involucrados en impresión en casa, aunque bueno, estas pequeñas se pueden llegar a usar en un esquema de home office. Claro. Hasta grandes impresoras que, como te comentaba, pueden sustituir la impresión para hacer revistas, periódicos, ya máquinas realmente de producción de muy buena capacidad. Entonces, pues el tener todo este abanico de productos nos permite que la innovación que se va dando en equipos grandes los podamos llevar a los pequeños, que obviamente también tengamos esta conectividad, este sistema de redes en todos nuestros equipos y nos da una flexibilidad realmente asombrosa. Claro. Oye, Enrique, otro tema también que está súper en vogue en la parte de impresión es la impresión 3D, ¿no? ¿Qué tiene Fugilman en esta parte? Fabricamos muchos de los componentes que se utilizan en otras impresoras, sin embargo, hacia producto final, este, no estamos comercializando ahorita impresoras de 3D. Este, es una tecnología que definitivamente está cambiando el mundo, este, para ciertos, este, nichos de mercado, pues realmente ha revolucionado y creo que solo el principio, ¿no? Este, va a haber muchísimas tecnologías. A fin de cuentas, muchas de las cabezas que te utilizan, muchos de los, este, controles, este, otras cosas, las fabrica Fuji y como comentábamos al inicio de la entrevista, pues un gran porcentaje de las ventas de Fujifilm son hacia productos industriales, hacia otras compañías y ahí es en donde estamos, este, haciendo nuestros esfuerzos en impresión 3D. Finalmente, antes de que se nos acabe el tiempo, Ricky, me gustaría preguntarte, ¿hacia dónde ves el futuro de la impresión, no? ¿Hacia dónde crees que va a ir con todos estos cambios tecnológicos que hoy en día vivimos con la llegada de nuevas redes de generación 5G, metaversos que vienen por ahí? ¿Hacia dónde están viendo ustedes el futuro de Fuji? Bueno, creemos que la impresión se va a seguir dando, como estábamos platicando y lo que va a cambiar es en qué estamos imprimiendo, ¿no? Claro. Entonces, imprimir esas grandes presentaciones y llegar con un bloque de slides, pues a lo mejor no tiene tanto sentido, habrá los usos para cada uno de los sistemas de impresión que se necesitan, pero pues vemos un gran potencial, como te platicaba, hacia el lado del producto. También Fujifilm participa en la industria de las artes gráficas, impresión más de volumen, y en ese sentido, pues las tendencias actuales van mucho más hacia el empaque, hacia la flexografía, toda esta parte de impresión digital, si antes recibíamos revistas, periódicos en nuestra casa, libros, a fin de cuentas, aunque pues es muy cómodo y tiene muchos beneficios, por ejemplo, leer en un Kindle. Hay cosas que es mucho más fácil, o en una tableta electrónica, hay cosas que es mucho más fácil, seguirlas manejando en papel, cansa menos, tiene su encanto también, ¿no? Entonces, de esta misma manera, consideramos que muchos de los documentos de oficina se seguirán manejando en papel, ciertos contratos importantes, ciertos documentos se siguen manejando en papel. Ha habido una campaña para atacar a esta parte de la impresión, hablando más de temas negativos del efecto que tiene la impresión como contaminación, pero pues obviamente no es que vayas a cortar árboles para hacer tu papel, son granjas que al revés, capturan carbono, ¿no? Entonces, incluso a nivel internacional, ha habido demandas contra estas campañas, en el sentido de que puede ser incluso más limpio en ciertos usos el seguir utilizando papel que el utilizar todos los servidores. Sí, los aparatos electrónicos, basura, todo lo que se origina. Entonces, definitivamente vemos un futuro grande, con muchas posibilidades de seguir creciendo. Es una industria con muchos competidores, entonces vemos algo de consolidación, pero pues sabemos que hay muchos lugares hacia dónde movernos y seguir creciendo con la impresión. Enrique, pues te agradezco mucho que nos hayas acompañado para platicarnos un poquito de los nuevos negocios que está haciendo Fuji y sobre todo hacia dónde van. Muchas gracias. Encantado, muchas gracias por la invitación, Polo. Muchas gracias. Pues, vámonos rápidamente, un corte. Esto es Global IT, tecnología para todos. No le cambies, regresamos después de unos momentos.